Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora no olviden dejar un comentario también en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias como john biden está cambiando la estrategia de trump para américa latina esta semana anunciará la salida de cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo dio la residencia a 320 mil exiliados venezolanos y anunció un plan de ayuda de 4 mil millones de dólares para centroamérica no son cambios extremos pero la política estadounidense hacia américa latina se está modificando sustancialmente ya fue desmantelada la teoría del segundo eje del mal el primero fue de bush dijo con irak irán y siria que había planteado tronco venezuela cuba y nicaragua la próxima semana es posible que se anuncie que el gobierno de la habana será excluido de la lista de estados patrocinadores del terrorismo ya se les concedió el estatus de protección temporal a 320 mil venezolanos exiliados y están en revisión permanente las medidas para los migrantes que entran por la frontera con méxico atrás quedaron las amenazas de tron de invadir venezuela o la retórica de sus halcones john bolton y el yacht abrams ahora es juan sebastián gonzález nacido en colombia el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental que maneja la nueva agenda para el continente y tiene acceso directo a la oreja de biden el presidente mismo es un buen conocedor de la región durante los ocho años que estuvo junto a barack obama biden visitó 16 veces américa latina superando con ese número a cualquier otro presidente o vicepresidente estadounidense si se tienen en cuenta sus antecedentes de votación en el senado se podrá ver que se trata de un moderado con ciertas tendencias conservadoras cuando se trata de acuerdos económicos y algo más liberal cuando vamos al terreno humanitario méxico sigue siendo la mayor preocupación en washington y no viene solo está íntimamente ligado a centroamérica desde allí provienen las últimas olas de migrantes y la administración biden cree que debe hacer una política integrada para todo ese conglomerado de países es por eso que presentó al congreso una reforma migratoria que se centra en los motivos de la inmigración de centroamérica con un plan de inversiones por 4 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para dinamizar la economía de la región y detener la expulsión de sus ciudadanos también prometió humanizar el proceso de entrada a eeuu tras años de mano de hierro por parte de tron claro que esa voluntad requeriría tiempo y de ninguna manera se traduce en una política de puertas abiertas en una visita virtual reciente a méxico el secretario de estado anthony blenken lanzó un aviso claro a la las personas que huyen de la pobreza y la miseria en centroamérica a cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje nuestro mensaje es no lo haga estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera la frontera está cerrada para la inmigración irregular pero la presión del lado mexicano es enorme y plantea precisamente un grave dilema de derechos humanos en las últimas dos semanas se triplicó un número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera las aprehensiones en febrero alcanzaron niveles no vistos desde mediados de 2019 y fueron los más altos para ese mes en 15 años según datos de la agencia reuters qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día